Bendiciones a todos, que bueno que usted pueda estar ahí escuchándonos Una vez más le damos las gracias al Señor por estar aquí en alguna parte del mundo Y así vamos a traerle desde aquí una enseñanza que sé que será de poder y de autoridad para tu vida Tu hermano y amigo profeta Alberto Carrero Estamos a la disposición de tu vida en YouTube, Facebook e Instagram, lo puedes conseguir Sabes, la Biblia dice, el que da al pobre a Dios presta Y en el día malo Jehová se acordará de él Esta palabra esta mañana, en la madrugada de mi tiempo de oración, Dios puso esta palabra en mi espíritu Hay muchos dones y diversidad de dones de los cuales hablamos La Biblia habla del don de sanidad, de profecía, milagros, liberación, etc. Pero hay un don oculto que casi nadie habla y es del don del dar El dar es un don, una bendición, el cual Dios puso también entre nosotros Cuando se habla de dar muchas veces solo pensamos en dinero, bienes, intercambios de material o cosas materiales Cuando no es así, el dar es una bendición tan profunda que abarca aún mucho más que cosas materiales Puedes dar el conocimiento, puedes dar vida, puedes dar salud, puedes dar un nuevo porvenir a alguien A través de una palabra que catapulte su espíritu a otra dimensión El dar es una bendición porque Jesús mismo dijo Da y se os dará, porque dando es como se recibe No vas a obtener si no das Dar y se os dará Dios quiere que tú aprendas a dar Date por tu iglesia Entrégate a ti mismo Date por tu familia Date por tus hijos Date por ti mismo Porque no puedes dar aquello que no tienes Es necesario que hoy crees conciencia Que no todo El don del dar es dar cosas materiales En una ocasión le preguntaron a un pastor amigo Pastor que hacía muchas obras Y la iglesia era una iglesia muy bendecida Y le dijeron que qué se hacía con el dinero que entraba a ese lugar en cantidades voluminosas Y él dijo algo que me impactó Él dijo Le dijeron por qué usted no toma ese dinero y le da a la gente comida Y él dijo si le doy comida mañana tendrán hambre Pero si le doy una caña de pescar aprenderán a pescar Pescarán sus propios peces y nunca jamás tendrán hambre Si le doy un pez se lo van a comer hoy Un pescado se lo comen hoy Y mañana van a tener que esperar que yo vuelva con un pescado nuevo Pero si le doy una caña de pescar Los voy a enseñar a pescar Y ellos enseñarán a otros Y así erradicaremos en sí el hambre y la ociosidad Mataremos dos pájaros de un tiro Esa respuesta me fascinó en mi espíritu Y es algo que practico hasta el sol de hoy Soy de las personas que creo y entiendo Que el conocimiento es un regalo que podemos dar Que puede dar todo lo que necesite el hombre Dios puso eternidad en ti Conocimientos, sabiduría Quizás tú digas yo no tengo nada No es así Es simplemente que no te has descubierto Cuando te descubras vas a ver que hay más esencia en ti De lo que tú mismo imaginabas Y verás que tanto como yo hoy estoy de este lado Dándote un regalo de entendimiento Para que llegues a un conocimiento pleno Así mañana quizás tú puedas darme a mí Un regalo en el cual yo pueda entender O entrar en una dimensión nueva Del conocimiento del Altísimo Y del Reino de Dios en nuestra vida Así que en esta hora En este día Traigo a tu vida esta palabra Que espero que sea de bendición Y que sea una semilla Que entre en el terreno de tu vida Y puedas germinar Un árbol hermoso y frondoso En el cual otras personas Quieran venir a comer del fruto Que tú portas Te bendigo con toda bendición del cielo Y declaro sobre tu casa Tu familia Tus hijos La bendición del ciento por uno Hermano y amigo por siempre Profeta Alberto Carrero Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!